¡Hey! Buenas tardes, soy yo, y os traigo un nuevo vídeo, hoy os traigo Last Day in the Air, ¿vale? Es un juego, el cual está bastante bien, bastante chulo, y es el último día en la Tierra, ¿vale? Es como, bueno, más o menos, hay que aprender de todo. Y nada, pues, ya empezó una partidita, porque no sabía cómo funcionaba, y ya más o menos sé cómo funciona. Más o menos, lo que se me ha bocado es el nombre, ¿veis? Que no entiendo. No entiendo. ¿Cómo se cambia el nombre? Así que, bueno, vamos a continuar. Vamos a tomar, y vamos a ir recogiendo materiales. Vale. Vale. Más o menos ya entiendo un poquito la funcionalidad del juego. Tenemos aquí unos zombies. Se ve complicado el juego un poquito. Entonces, tengo el limitario lleno. Muere. Zombie errante, muere, muere. Vale, bien. Vale. Pues bueno, chicos, voy a ir... A ver. Vale. Vamos a seguir crafteando algo. No, vamos a cerrar. Vale. Aquí, ¿qué puedo hacer con esto? Vale, chicos. Tampoco sé mucho cómo se hacen los crafteos y... Aquí. Caja pequeñito nivel 2. Así que, vamos a intentar subir al nivel 2. Para poder... Pues no sé, por aquí algo. Vale. Pues no sé qué hacer. Vamos a hacer un terrenito, ¿no, chicos? Vale. Así mismo. Y un zombie errante. Y un zombie errante. Y vamos a empezar a construir una casita. Pues para simplemente... Pues ya... Empezar a guardar cosas y... Y eso. Vale, ¿qué necesito para hacerme...? Tengo aquí unos muebles. No tengo nada. Vale. Vamos a irnos aquí. Perfecto. Y lo que vamos a crearnos es una chuela. Vale. Quiero ver cómo se tiran las cosas. Vale. Ya puedo. A ver si... No puedo traer en el árbol. Ah, no. Puedo coger madera, es verdad. Voy a... Voy a coger maderita. Vamos a poner aquí más madera. Fibras. Tengo todo al máximo. O sea, no me va lento el servidor. Perfecto. Perfecto. Ahora voy a coger al zombie. Este no sé si hay algo. Vale, no sé, pero... Vamos a intentar craftear... Uy, me estoy equivocando. Es la primera vez que juego. Y tomo piedras. Vamos a tirar algo. Fibra vegetal. A ver, vamos a tirarnos algo aquí porque no entiendo... Vamos a borrarlo. Vamos a borrar las cuerdas que como no... O sea, chicos, como en las cuerdas ya las podemos coger de todos los zombies... Ah, vale. Voy a hacerme... Una chuela. Bien. Me la puedo equipar. Perfecto. No sé qué hace más daño si la chuela o el machete. Sí, el machete. No sé cuánta le pida le queda al machete. Le queda poca vida. Así que vamos a matar a este zombie. Bien, subo el nivel. Y tenemos... Tres puntos. Así que lo que vamos a prender va a ser en la caja pequeña... Hacer una mochila. Que es lo que es bastante innecesaria. Banco de carpintería. Vamos a hacer dos en la hoguera. ¡Oh, no, no! ¿Y qué más? Ah, no, dos puntos. Vamos a hacer una hoguera. Vale, ya estamos, ¿no? Perfecto. Vamos a... Usar el hacha para atalar. ¿Esto se tala o no se tala? Ah, que tengo que darle a la mano para talar. Vale. Se cae... ¿Ahora qué? Vale, y no me da nada. Bien, vale. Pues ya me ha sorprendido que los árboles no dan nada. Eso creo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Pues nada, no sé. Vamos a... Vamos a hacer unas pareditas. Y así poder continuar nuestra superhistoria. Vale, ¿cómo vamos? No sé si me deja cambiar el nombre ahora. Ah, no, me deja... Vale, me haré en hacha porque creo que lo veo más necesario hacerme una chita. Esto no es aquí. Me equivoco todo el rato. Una lanza 3 de madera. Vamos a buscar madera. A ver... Maderita... Vale. Vale, se me ha quedado aquí... Ah... Vale, creo que estoy en mi casa. Ah, y cada uno tiene una parcela. Y esto es como... A ver... Es como... Ah, sí, sí. Estoy otra vez en mi casa. Vale. Chicos, ya he entendido el funcionamiento del juego. Ay, mierda. Me he equivocado. Te he equivocado. Bueno, pues chicos, ya entiendo lo que hay que hacer. Vale. Podemos ir a raidear otras casitas. Y bueno, perdón porque me he salido. Así que lo que voy a hacer es... Tener que ir farmeando en tu hogar. Tienes que ir... Cada día supongo que no aparecerán cosas nuevas. Simplemente tienes que ir farmeando. Supongo. Y si no, pues vamos a ir talando arbolicitos. Vale. Ya puedo hacerme... La lanza. O la caja. Vamos a hacernos una caja pequeña. Bien. Vamos a irnos a nuestra casa. Y aquí vamos a ver... ¿Qué puedo eliminar? Bueno, puedo comer algo. Sí, sí. Vamos a usar vallas para ponerme al max. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es craftearnos... Una caja pequeña. Vale. Ahí. Perfecto. La podemos abrir y podemos pasar cosas como... Pues... Hierba. Ahí. Vamos a dejar todo por ahí. Y vale. Pues ahora puedo craftearme más cositas. Una mochila. Vamos a intentar hacernos una mochila. Así que... Vamos a ir por aquí. Y vamos a ir a ver si encuentro... Parece que no hay zombies. Vale. Pues nada, chicos. Es la primera vez que juego. No soy un experto, ni mucho menos. Además, no tengo ni idea de cómo se juegan bien bien. Seguro que algún pro dirá... Pero que no sea así. Pues nada. Quiero que me dejes en los comentarios un montón de consejos. Ah, sí que te dan cosas. Vale. Te dan leño de pino. Que tengo como todo que hacerlo, chicos. Si alguien es bastante bueno en este juego, que me lo diga, porfa. Que me ayude. Porque no sé. No soy muy pro. Y me gustaría... Pues saber más. Lo que me ha hecho es una pequeña casa. Y esta ventana la vamos a hacer por aquí. Vale. Ya estoy. Ya tengo una pequeña casita. Una pequeña... Un pequeño refugio. Y vamos a continuar. Porque este vídeo lo voy a hacer. Ya que es el estreno de esta serie. Pues lo voy a hacer bastante larguito. Y como se hace de noche... Vale. ¿A qué nos hacen? Como se hace de noche, vamos a hacer unas cositas. Quiero... Hito piedras. Voy a hacerme una lanza. Hito piedras. Vamos a ir a buscar piedras. Piedra caiza. Vale. Van reapareciendo las cosas, por lo que veo. Y ya sé lo de raidear. Esto es bastante chulo. Porque tú puedes ir a otro sitio. Y ir a un tío y le raideas y le robas todo. Y después cuando se conecta... ¡Bum! No tiene nada. Y lo dejas amargado para todo su ruida. Y lo único que voy a hacer es ir cogiendo piedritas. Y voy a craftearme un pico. Y vale. Ya tengo. Equipar. Vamos a equiparnos el pico. Y lo que vamos a hacer es seguir cogiendo materiales. Tenemos un pico. Así que voy a picar aquí. Que no sé lo que me da. General de hierro. Y aquí hay la piedra. Vamos a picar para subir de nivel. Así se va. Vale. Hace de noche. Y simplemente vamos a ver qué podemos hacer más. La hoguera. Podemos hacer una hoguera. Tengo el alimentario lleno. Pues vamos a dejar aquí... Esto. Estas plantas. Bueno, las plantas no. Que las necesito. Vale, a ver. Quiero ver cómo voy. Cómo voy de todo. Uf. Falta... Y todo vallas. A ver. No sé si hay vallas por aquí. No hay vallas. Lo malo es que no hay vallas. Una fibra. Pero no, no, no. No hay vallas, chicos. Así que... Uy, se me ha ido ahora. Vale, vale, chicos. Ah, sí, sí, sí. Hay vallas. Voy a coger vallas y voy a plantar. No. Bien. Tres vallas. Vamos a comer. Vamos a... Que tengo por aquí un punto. Vale. Pues nada, vamos a ir para dentro de nuestra casa. Porque por la noche no sé qué habrá. ¡Qué misterios habrá! Vale, voy a dejar de hacer el tonto. El imbécil. 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 Vale. 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 ¿Te puedes creer de una...? Ay, de verdad. Hoy estoy muy tonto, chicos. A ver. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer más? Quitamos una mochila básica. Mochila básica. Vale. No sé cómo se hace una mochila básica. Pero no pasa nada. Vale. No, no, no. Tiene que ir junto aquí, chicos. A ver. No entiendo cómo voy a comer. Ah, ya sé, ya sé, chicos, lo que voy a tener que hacer. Comer. ¿Esto sirve para algo? Quiero ver que sí sirve para algo. No sirve para nada porque no me deja hacer nada con él. Así que lo vamos a borrar. Y vale. Me he alimentado, creo, que al máximo. Casi. Perfecto. ¿Y qué pasa por la noche? Bueno, no veo nada hostil. Vamos aquí por hacer machete. Pero no veo nada peligroso. Así que vamos a jugárnosla un poquito. Así que vamos a ir por aquí. La camioneta esta no creo que haya nadie, ¿no? Y vale, pues... No, voy a ir recolectando aquí fibras. Tenemos una lanza, es verdad. Tengo que matar a un ciervo, sí o sí. Bueno, no sé, chicos. A ver. Voy a ir recolectando material porque veo que no salen zombies, así que bien. Bien. Imbécil. Vale, ¿no? Y parece que hay muchos más recursos. Vamos a picar. Vale, vale, vale. Yo lizo. Vamos a picar. Vamos a limpiar todo el terreno. Pau. 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 Madre. Bueno, vamos a coger todo lo que podamos de material. Y así poder hacernos cositas tranquilos. Y no entiendo, no sé por qué nos aparecen zombies, no sé si es normal o... Es el primer día y por eso no sale nada, no lo sé. O es que hay que ir para buscar materiales. Supongo que es eso que tengo que irme de aquí para ir a buscar materiales. Supongo que será eso. Ahora voy a mirarlo, pero primero vamos a picar todas las piedras. Para estar a full. Tengo las 20 de piedra. Vamos a ir a dejarlo por aquí. Bien. Vamos a ir a ver cuánto tengo de todo. Voy bien de todo. Vamos a ir a mirar, vamos a ir a explorar nuevos sitios. Vamos a ir a mirar a algún sitio para poder ir y buscar cosas. A ver, ¿dónde está? Está 59 minutos. Está muy lejos de mí y... Vamos a ir a mirar, vamos a ir hacia aquí. Y viene una horda de zombies. Que no entiendo cuándo vendrá. Vamos a entrar a un bosque. Y vamos a ir aquí y lo vamos a dejar por aquí. Son las de noche, son las 7 y media. Y hace 23 grados. Tenemos, chicos, nueva zona. Vamos a ir para el machete. ¡Uf! ¡Hostia, hostia, que vino! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! Hay alguien aquí, chicos, hay alguien aquí. Vale, no me puede matar porque me he ido. O sea, había alguien ahí, vale. ¡Uf! 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 ¡Cuidado! Vamos a ir para casa. O sea, casi me mata un tío. Me he cagado, me he cagado. Porque si me llega a matar... ¡Uy! Pierdo todas mis cosas y eso no va a ir. ¡Ninguna gracia! ¡Ninguna! ¿Vale? Estaba ahí farmeando seguramente el tío que me ha visto ahí. Me he ido a matar. ¡A matar! ¡Uf! ¡Uy! Pues bueno, estamos en casita. Así que nada, pues tendré que aguantarme y ya iré... después. Fuera de cámaras también iré a hacer otras cositas. Iré a... Iré a farmear más, ¿vale? Para... Para no tener que hacerlo todo en vídeo. Y así que después cuando volvamos en otro vídeo sea bastante más guay. Perfecto. Talamos este árbol. Vamos a talar otro árbol de aquí. Bueno, mira, mira, un palito por aquí. Vale. Joder. Vamos a darle un copisito. Sube nivel. Y aprendemos... A ver... Ducha. Hemos aprendido el huerto. Y vamos a ir a hacernos el huerto. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer dos huertos. Hostia, madre mía. Así que necesita terreno, ¿no? Para hacer un huerto. Ahí está. Perfecto. Ya hemos hecho dos huertos y lo que tenemos que hacer ahora es... Recetas. Vale. Las semillas que teníamos aquí... De las que hemos perdido... Lo que tengo que ir a hacer aquí... Vale. Dividimos. Dividimos. Vale. Y metemos aquí. Perfecto. Vale. Pues en una hora tendré lo que es... Semillas de esto. Y nada más. Vamos a ir a picar esta mina de piedra que se ha quedado por aquí. Se me ha escaqueado. Se creía que no me iba a ver. Se me ha roto la arma. Y a ver muebles. No entiendo... ¿Qué puedo hacer más? Aquí hay cosas como flipudos. Ah, vale. Aquí tengo que ir subiendo el nivel para ir haciéndome las cosas. Vale. Esto para menos es lo que tengo que hacer. No soy imbécil. ¡Imbécil! Y vamos a hacernos otro piquito porque lo he roto. Y espero que tenga piedras. Sí, sí. Tengo piedras de sobra. Y lo que voy a hacerme es... Vamos a dividir. A dividir. Vamos a hacernos... Aquí... Un... Una chuela. Y ahora aquí... Pues nada. Voy a dejar materiales. Piedras, madera... Ya... Vamos a dejar este pico nuevo. Y voy a dejar también mi machete porque me voy a ir ahora a explorar. Y bueno chicos, espero que os haya gustado lo que es este episodio. Si es así, darle un muy buen like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.